Bueno Pablo, felicitaciones, nuevamente has ganado la categoría, lloviendo, mojado, empapado terminaste, pero bueno, alegre porque contento porque es 73, bien. Si, con lluvia y piedra, las dos cosas, en el 18-18 cayeron unas piedras chiquititas y bastante, la verdad que hacía rato que no me mojaba tanto jugando, pero bueno, en los dos últimos dos, yo venía más o menos, había arrancado medio mal, pero después más o menos me acomodé y bueno, venía más o menos bien, nunca pensé que para ganar, bueno, de hecho gano porque Gustavo Martínez hace el neto general, que está en mi categoría, así que mandamos una... ¿Vantaste con Horacio Martínez que hizo 73 también? Claro, le gané por segunda vuelta, que venía conmigo, venía a jugar conmigo muy bien, Horacio jugó el pater maravillosamente bien, jugó bárbaro Horacio. Yo le dije cuando me dijo el 73, le digo, mirá, esta tarjeta es ganadora, le digo, y justo apareciste, vos le ganaste por ese parque. Sí, sí, no, jugó muy bien Horacio, jugó unos pater muy buenos y muy parejos, los últimos dos hoyos nos agarró con lluvia y bueno, nos costó terminarlos, porque llovía muy fuerte y ya queríamos terminar el apuro y la falta de concentración y demás, bueno, de hecho igual terminamos empapados. Pero bueno, no, estuvo muy lindo, una lástima por el tiempo, porque bueno, hubo mucha gente jugando y mucha gente que abandonó, pero bueno, bien, bien por Gustavo que también hizo un muy buen score, habíamos estado charlando la mañana temprano. Sí, contentísimo. Sí, Gustavito, le mete mucha garra, así que me alegra mucho por él. Sí, estaba contentísimo. Bueno, y aparte jugaron muy buenos premios, porque hubo chombas, hubo cosas de golf, ¿vos qué ganaste la chomba? Yo me gané una chomba, una toalla y un tubo de pelotitas. Viene bárbaro. Sí, sí, aparte las chombas derribadas, que son muy buenas, así le hacemos la propaganda al chivo. No, no, muy lindos premios, la verdad es muy lindo. Toyota, la verdad que nos ha dado una ayuda bárbara al club, porque siempre se nota cuando hay un buen sponsor, cómo participa más la gente. Y sobre todo cuando hay buenos premios de golf, le gusta mucho. Sí, sí, no, es lindo, obviamente es lindo, siempre hay, ya te digo, una muy buena chomba, siempre pelotitas hacen falta, y bueno, así que no, muy contento por eso, y bueno, contento de que lo único que nos falló fue el clima, pero bueno, es una cosa que es inevitable. Inevitable. Después salió todo perfecto, bueno, acá lo pasamos bárbaro acá en Toyota, haciendo notas, haciendo los pisos, Julieta nos ha atendido bárbaro, así que bueno, te felicito Pablo, y bueno, nos seguiremos viendo, ahora siguen los torneos, ahora viene el ProShop también. Sí, ahora viene el ProShop, viene el Derribada, viene el Campeonato del Club, y bueno, sí, acá en Toyota, con Julieta Judún, que le mandamos un saludo, nos ha atendido muy bien, una lástima que no pudimos probar el auto que habían llevado, porque bueno, con la lluvia se dio, pero bueno. Sí, lo pusimos en marcha, lo vimos, que el muchacho lo llevaba, lo traía, que a mí me llamaba la atención que no hacía ruido, claro, porque era eléctrico, es eléctrico el arranque, no sé, bueno, así que serenito, no hace un ruido, nada, pero es divino, Laura. Sí, la marca Toyota siempre es una marca que tiene un segmento de vehículos muy buenos, ¿no? Así que la verdad que es muy lindo. Esperemos que el año que viene nos toque un buen fin de semana, como para que ellos puedan lucir sus productos con más destacadamente, ¿no? Y bueno, pero igualmente agradecidos que nos apoyen, que apoyen al club, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, gracias Pablo, ¿eh? Sí, gracias a vos.